y pasamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes temperatura máxima alcanzando los veintitrés grados centígrados un cielo mayormente soleado despejado es lo que va a estar predominando sin pronóstico de lluvia la humedad relativa en un cuarenta y ocho por ciento también en el transcurso de la noche un ligero descenso en el termómetro a las veintidós horas marcando los quince a los dieciséis grados centígrados también sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en un dieciséis por ciento le comento para el día de mañana miércoles estaremos amaneciendo con ambiente fresco nuevamente de catorce a quince grados centígrados por la tarde el termómetro estaría alcanzando los veinte a veintiún grados celsius un cielo medio nublado que esta misma nubosidad va a continuar para el día jueves incrementa ligeramente el pronóstico de precipitación en un veinte por ciento es bajo más no se descarta se le va a ir informando conforme vayan pasando los días la temperatura máxima alcanzando los veintitrés grados centígrados con mínima de quince grados celsius ya para el día viernes arrancamos el fin de semana con temperatura agradable en el transcurso de la tarde llegando casi a los treinta grados centígrados un cielo medio nublado con mínimas de catorce a quince grados celsius también para el día sábado la temperatura por la tarde ya superando los treinta grados centígrados para la gente que le gusta el calorcito ya se viene para este fin de semana la temperatura mínima quince a dieciséis grados celsius y el día domingo día caluroso cielo completamente despejado la temperatura máxima alcanzando los treinta y cuatro grados centígrados con sensación térmica hasta de treinta y seis grados así que hidrátese bastante bien y mínimas de diecisiete a dieciocho grados centígrados le comento las temperaturas y las condiciones para la república mexicana en Tijuana un cielo completamente despejado la temperatura máxima alcanzando los veinticinco grados centígrados con mínimas que van de los diez a los once grados celsius un cielo completamente soleado también para Chihuahua máxima veinticinco mínima de ocho grados celsius en Mazatlán un cielo parcialmente nublado esto mismo para Guadalajara con temperaturas máximas de veintitrés grados centígrados las mínimas que van de los catorce a los diecisiete grados celsius allá para Acapulco un cielo parcialmente nublado la temperatura por la tarde va a continuar superando los treinta grados centígrados ambiente caluroso ya en el transcurso de la noche oscilando el termómetro de los veintidós a los veintitrés grados centígrados ojo allá para el municipio de Celaya en el transcurso de esta noche de martes va a continuar el ambiente bastante fresco aunque por la tarde sí se va a sentir algo de calorcito veintiocho veintinueve grados centígrados estará marcando el termómetro pero ya en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando un solo dígito el termómetro los seis grados centígrados también para Torreón cielo despejado máxima veintisiete con mínima de once grados centígrados y ya para Veracruz en Tuxtla Gutiérrez Mérida y también para Cancún predominando un cielo medio nublado las temperaturas por la tarde veinticinco a veintinueve grados centígrados sin pronóstico de lluvia relevante hasta el momento mínimas que van de los dieciséis a los veinte grados celsius en Reynosa veintiuno con siete grados y ya por último le comento que para el territorio tejano para el paso la temperatura máxima estaría alcanzando los veintidós grados centígrados con mínima de diez y también para marcarle la temperatura máxima superando los veinte grados con una mínima que va de los cuatro a los cinco grados centígrados hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes i i i